Más que proyectos de ley, Diego, yo creo que nosotros como equipo de trabajo, con el doctor Jorge Mejía, con Evelyn y con mi persona en el movimiento Avanza, tenemos estructuradas propuestas claras, primero de reformas a la ley, en algunos ejes importantísimos, por ejemplo, el eje económico es un eje primordial en la actualidad en la economía del país y en la situación actual y en la coyuntura del país. Dentro del eje económico tenemos justamente el sistema tributario, debe ser reformada la ley tributaria, especialmente para zonas de frontera. Tenemos que tener incentivos tributarios, pero esto va encadenado también con una reforma al Código de la Producción. No podemos hablar solamente de hacer reformas al sistema tributario, pero dejar de lado el Código de la Producción, todo va enlazado. Entonces, si nosotros queremos mejores días para nuestra provincia, lógicamente tenemos que reformar muchas leyes en el país. Te acabo de decir, ley de reforma tributaria, ley a la reforma de contratación pública, por ejemplo. El sistema de contratación pública, si bien es cierto, ha permitido a través de estos años optimizar recursos, pero también ha dejado abierta una ventana para que se den todavía contratos a dedo o directamente. Eso debe terminarse en el país, ya que por un lado nos dicen optimizamos recursos y es buena la ley de contratación pública, pero por otro lado la ley de contratación pública ha permitido, la COIMA ha permitido indicios de corrupción y eso debe terminarse. Te doy un ejemplo, nadie ha hablado de la contratación pública acá de los candidatos, pero sin embargo es importantísima y sin embargo lo que tengo que decir es que obviamente se debe terminar, por ejemplo, en consultorías que se den consultorías directas a dedo. Es por eso que en nuestra provincia todas las consultorías que hacen los gobiernos seccionales son traídas de afuera, de Quito, de Inbabura, de otros lados. Menos gente de acá y por eso pedimos la oportunidad de que se blinde en esta y se reforme esta ley de contratación pública lógicamente para que primero se dé a nivel local. Si ya no existen profesionales a nivel local sería a nivel provincial y si no hay a nivel provincial a nivel del Ecuador y si ya no existen profesionales a nivel de Ecuador, obviamente a nivel internacional. Pero primero dando privilegio. Mira, hay un procedimiento que se llama subasta inversa electrónica en contratación pública y lógicamente en este procedimiento los que siempre ganan son las grandes empresas, no los pequeños. ¿Por qué? Porque es a nivel nacional. Entonces se debe blindar que así mismo la subasta electrónica sea primero en la provincia de Alcarchi, en el Cantón Tulcán, si es que es un gobierno seccional de acá del Cantón Tulcán. Y de esa manera vamos a generar empleo.